El alcalde de la ciudad va a inaugurar estos murales que fueron obviamente pintados, establecidos precisamente en la colonia del Olivar, el último de ellos es un minero como tipo enfermero, la verdad pues no le encontré el sentido artístico porque desconozco muchos cánones con respecto a esta situación. Lo más importante es que se busca transformar un fondo urbano en estos lugares, de tal forma que haya identidad con quienes viven ahí en ese lugar y de tal forma que sin duda logren objetivos primordiales. Estos serán dos, al parecer de tres, murales los que se van a pintar. La titular del Instituto de la Juventud habla sobre este último mural y esto fue lo que nos señala. Sí, el día de hoy se planea terminar la primera fase, que sí es efectivamente con este mural, para posteriormente no se planea hacer otro, pero en la segunda fase. Sí, como dices, el minero, también la importancia del cubrebocas, porque es un tema, la pandemia es un tema a nivel mundial que es muy sonado, muy lamentado por muchas familias y muchos ya no tenemos familiares debido a esta enfermedad, ¿verdad? Yo me preguntaba si era minero o era enfermero, porque como que está... Tiene la lamparita. Pero si te fijas, el cubrebocas y el atuendo es azul. Es que la foto es una foto real, es de un joven minero fresnillense, entonces tal cual estaba él en sus labores, se le tomó la foto y se trató de asemejar lo más que se pudo a la imagen real. ¿Es minero de aquí del Oliva? No sé, la verdad, bien, el que lo contactó es el pintor de México, pero creo que es su conocido, no sé, algo de aquí, por lo que dijimos que sí es porque es joven y es minero, es un tema que arraiga fresnillo, que es de los fresnillenses y por el tema de la pandemia. Oye, mi hija, ¿y cómo han adoptado los vecinos de aquí del Oliva? Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo han adoptado este tipo de murales? Al principio como que todos dudosos, no era tan fácil que nos autorizaran la firma para poder pintar el mural. Después, cuando accedieron en el primer mural, que es el de aquel lado, y cuando vieron que era un mural con fondo, con contenido, decidieron empezar a acceder. De hecho, ya muchos vecinos se acercan, ¿y cuándo pintan el mío y el que sí? Porque es un contenido que deja a la sociedad, no solamente luce bonito, lo desea en la mañana, no solamente es que se vea bonito, sino que te deje algo y que te, pues sí, te motive a ser mejor persona, a ser mejores cosas. En este caso, el día ya, sí es a que te motive a superarte y a, decía el pintor, que a encontrar la luz, ¿no? Que es el nombre que le da.